Y que no les de vergüenza cantarle a Dios el Rey de Reyes Y Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como yo le canto y me puede oír Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir en ese problema que tienes Dios está aquí Si tú quieres le puedes sentir Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como yo le canto y me puede oír Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como yo le canto y me puede oír Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir en ese problema que tienes Dios está aquí Si tú quieres lo puedes sentir Si tú quieres lo puedes sentir ¡Ajá!